Entonces, hoy, como les decía, vamos a hablar un poquito de esto de qué es la salud y la enfermedad, ¿no? Y vamos a empezar a proyectarles, ¿ya? Un segundo. ¿Ven todos la proyección, por favor? ¿Me escuchan? ¿Chicos? Sí, doctora. ¿Qué tal se lo escuchan, doctora? Oh, ya estaba asustada, creo que estoy hablando al aire. Muy bien. Entonces, como les decía, ahora vamos a hablar sobre, pues, nutrición y enfermedad. Y, como siempre, vamos a empezar haciendo la aclaración de algunos conceptos que, como les decía, ustedes ya los conocen, ¿no? Pero es importante que aclaremos para, pues, entrar en el tema, ¿no? Entonces, cuando decimos nutrición y enfermedad, pues, tenemos que empezar preguntándonos qué es la enfermedad, ¿no? O sea, qué entendemos por enfermedad. Y, pues, digamos que la respuesta más simple y fácil es, pues, decir qué es la enfermedad, pues, es alteración de la salud o es lo contrario a estar saludable, pues, estar enfermo, ¿no? Entonces, la otra pregunta sería si es así de simple, de decir qué es la alteración de la salud o la enfermedad es lo contrario al estar saludable, pues, entonces, ¿qué es salud, no? Bien, no sé si alguno de ustedes me puede decir el concepto de salud, ¿qué es salud? ¿Alguno, por favor? Yo, doctora. Adelante. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se define a salud como el estado completo de bienestar, tanto físico como psicosocial y no solo a la ausencia de enfermedad. Muy bien, ¿no? Ese concepto todos tendrían que conocerlo, ¿por qué? Porque es el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que ese es un concepto general mundial, ¿verdad? Que dice que es el completo bienestar físico, psicológico y social del individuo y de la comunidad, ¿no? Se ha incluido ahora en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Y aclara muy bien de que no es solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí cuando decimos que salud, bueno, salud es ausencia de la enfermedad, es un concepto incompleto, ¿no? Pero si ustedes entran y buscan, pues, que es salud, van a encontrar un montón de definiciones, ¿no? Y aquí hay algunas, como por ejemplo que dice salud, pues, es el estado de no enfermedad, ausencia de enfermedades o invalidez. Otro que dice salud es el estado del cuerpo en el que no está afectado por alguna enfermedad y puede ejercer todas sus funciones. Lo otro que dice la salud es una experiencia y a la vez un estado objetivo, o sea, algo que se puede ver, ¿verdad? Y el que más me gusta es este que dice, si me preguntáis, no sé qué es, si no me preguntáis, lo sé, ¿no? Entonces, como que uno sabe que es salud, pero cuando tengo que decirlo, no sé cómo decir, cómo expresar eso, ¿no? Y eso había dicho San Agustín. Y lo que decíamos, la salud es el bienestar total que debe tener toda persona desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. Y no solamente la ausencia de enfermedad o un impedimento físico, que es lo que dice, pues, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya más o menos entendiendo lo que es salud, pues, tendríamos que empezar a hablar de la otra parte que estamos diciendo que vamos a hablar hoy, que es enfermedad, ¿no? Entonces, lo mismo, hay, pues, muchas definiciones de lo que es enfermedad, muchas formas de expresar este acontecimiento y aquí tenemos también algunas, ¿no? Dice que cualquier enfermedad en el hombre es el resultado de un proceso dinámico, o sea, no es algo estático, ¿no? Donde diferentes elementos ambientales y características propias del hombre entran en interacción y concluyen con la ruptura del equilibrio, ¿no? Entonces, recordándoles lo que han debido ver, pues, en las materias de salud pública, que hay la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y esta historia natural de la enfermedad, pues, tiene dos partes, una parte que se la ha llamado prepatogénica y la otra que es la patogénica. Y en la prepatogénica, pues, se habla de una triada ecológica, ¿no? Donde está el huésped, el ambiente y, pues, el agente, ¿no? El causante de la enfermedad. Y que cuando ellos están en equilibrio, pues, estamos sanos, ¿no? Sin enfermedad, en cambio, cuando hay una ruptura de este equilibrio, que es lo que dice aquí, pues, vamos a enfermarnos, ¿no? Y esta ruptura, pues, va a alterar la homeostasis, ¿no? Que sería el funcionamiento, la fisiología del organismo. Y cuando hay esta ruptura, pues, estamos así, ¿no? Enfermos. Enfermos, ¿qué significa? Que vamos a presentar un número de signos y síntomas, ¿no? Que van a hacer que se exprese que no estamos completamente saludables. Bien, la otra cosa importante que debemos recordar es que hay determinantes de la salud. ¿Qué significa esto? Que son factores que hacen que nosotros nos encontremos saludables. Y estos determinantes de la salud son cuatro, están vigentes, se los ha estudiado y presentado en 1976. Un biólogo, Lalonde, fue el que hizo esta presentación, esta propuesta y explicó de que estos factores, así como su nombre dice, determinantes de la salud, pues, explican cuando hay esta ruptura que hemos hablado, ¿no? Que se pierde el equilibrio. Y él habla de la biología humana, del medio ambiente, del estilo de vida y del sistema sanitario. Que estos condicionan nuestro estado de salud, ¿no? Que cuando no alguno de estos se altera, pues, nosotros estamos enfermos. Y tenemos aquí estos cuatro determinantes de la salud. Cuando decimos biología humana, pues, es todo lo que heredamos, ¿no? De nuestra familia, ¿verdad? De nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, ya nosotros nacemos con algunas condiciones, con alguna predisposición a la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí está nuestra biología humana. Está nuestro medio ambiente, que es todo lo que nos rodea, que sería aire, agua y suelo, ¿no? Y cuando este nuestro medio ambiente está alterado o contaminado, pues, también nos vamos a enfermar, ¿no? El otro es nuestro estilo de vida. De estos cuatro factores, pues, el más importante es el estilo de vida. El que va a condicionar que estemos o no saludables, ¿no? Entonces, en el estilo de vida, pues, está nuestra alimentación, la actividad física que realizamos, la higiene. Vean ustedes ahora que estamos con esta pandemia. Este, esto que estamos hablando, salud, pues, está completamente determinada con este nuestro estilo de vida, ¿verdad? Mantenga la distancia, use barbijo, lávese las manos, ¿no? Entonces, para estar en este momento saludable, es que importante el estilo de vida que tenemos. Y el otro factor, pues, el sistema de salud en el cual nos encontramos o los servicios de asistencia. Entonces, aquí va a depender de qué tan fácil podemos acceder a este sistema de salud o si este sistema de salud nos va a dar la oportunidad de tener la atención en el momento adecuado. Y, como les decía, ahora que estamos en la pandemia, miren estos dos factores, qué importantes para determinar la mortalidad, ¿no? Entonces, primero, mi estilo de vida y el otro, mi sistema sanitario. El saber que puedo acudir y puedo ser atendido y no lo que ocurre ahora, pues, no hay espacio, no hay terapia intensiva. Y, bueno, te mueres en el camino y lo que estamos viviendo, ¿no? Que el hacer la prevención en los centros de salud aplicando las vacunas. Y si no contamos con eso, pues, entonces, obviamente no vamos a estar saludables. Entonces, estos cuatro factores que son determinantes, por eso es que se llama determinantes de la salud, ¿no? Entonces, ahí nuevamente les decía que había sido la LOMDE en 1974 que habló de la salud y habló de estos cuatro factores que son la biología, la genética, el estilo de vida, el sistema sanitario y nuestro entorno social, ¿no? El tener educación, vivienda, ingreso, o sea, trabajo, nuestras relaciones, ¿no? La comunidad, o sea, todo influye en nuestro estado de salud, ¿no? Entonces, si hemos hablado lo que es, pues, salud y enfermedad, bueno, nos falta el otro componente por el cual estamos aquí y es la nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué es la nutrición? La nutrición, aquí dice, es el proceso biológico en el que el organismo o los organismos vivos, ¿no? Porque todos los organismos vivos necesitan nutrirse. Entonces, este proceso biológico por el cual asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales. O sea, la nutrición, pues, nos va a hablar de todos estos nutrientes que necesitamos para que funcionen nuestro organismo, ¿no? Que serían los alimentos y nos va a explicar cuáles, pues, son los buenos o los malos. Entonces, podríamos decir también que la nutrición es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, que es lo que hemos visto. Nos vamos a mantener saludables, pues, dependiendo de qué es lo que, en este caso, comemos. De qué nos nutrimos, ¿no? ¿Cuáles son estos nuestros alimentos? Entonces, aquí también la nutrición es el aprovechamiento de los nutrientes. La nutrición estudia todos los procesos bioquímicos, fisiológicos que suceden en el organismo, en el organismo, para la asimilación de los alimentos y su transformación en energía. En definitiva, ¿qué significa? Que todos estos nuestros alimentos van a terminar dándonos energía. Esta energía que vamos a necesitar, pues, ¿para qué? Para que nuestro organismo funcione. Dependiendo en qué edad tenemos, qué actividad tenemos, va a cobrar importancia estos alimentos. En el caso de los niños, pues, necesitamos esa energía para crecer y desarrollar. En el caso de los adultos, pues, para mantener nuestro organismo funcionando de forma saludable. Y como les decía, eso va a depender de qué tipo de actividad es la que realizo, ¿no? De la actividad, de dónde vivo, qué es lo que hago, lo que estábamos hablando, el estilo de vida que tenga. Bien, ¿cuándo se dice que esta alimentación es saludable? Pues, la alimentación es saludable cuando tiene una cantidad adecuada, una calidad adecuada, que es lo que estamos diciendo, que estos alimentos tienen nutrientes. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de qué nutrientes contienen estos alimentos. Y de proporción, porque estos nutrientes tienen que estar en cantidades adecuadas, ¿no? Entonces, es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de cantidad, ¿verdad? Nuestra alimentación está compuesta de macro y micronutrientes. Los macronutrientes, pues, ya los conocen ustedes. Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos son los macronutrientes y ellos tienen una proporción a lo que se ha denominado la molécula calórica, ¿no? Entonces, ¿en qué cantidad debe de estar cada uno de estos alimentos para proporcionar la energía adecuada que necesitamos para cada día? Y los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales y además, pues, nuestra alimentación está compuesta del agua y la fibra, ¿no? Entonces, todos los días nosotros debemos tener en nuestra alimentación esto, ¿no? Los macronutrientes, los micronutrientes, el agua y la fibra para mantenernos saludables. ¿Por qué es que estamos hablando de la nutrición aquí donde hemos venido a hablar sobre la enfermedad? Porque la nutrición tiene un papel sumamente importante antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad. O sea, vean que la nutrición, pues, hemos visto de que es un determinante de la salud. Entonces, no solamente porque nos ayuda en el tratamiento cuando ya tenemos un paciente y el cual está enfermo, ¿no? Entonces, la nutrición tiene papel muy, pero muy importante en todo el proceso, ¿no? Como les decía, antes, durante y después de la enfermedad. Entonces, es importantísimo saber, pues, qué cosas consumimos, lo que habíamos dicho, la cantidad, la calidad, las proporciones que tienen nuestros alimentos. También cuando hablamos de calidad, pues, ahí está la higiene, ¿no? De los alimentos, no solamente en la higiene personal de nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo que ya conocemos, la pirámide nutricional, donde están, pues, todos los tipos de alimentos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, decíamos que una alimentación adecuada va a ser la que cubre los requerimientos, ¿no? La que nos va a proporcionar la energía que necesitamos. Y la energía nos proporcionan los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que son los macronutrientes, ¿no? También vamos a necesitar los micronutrientes que no nos van a dar energía, son las vitaminas y los minerales, pero que son indispensables para el metabolismo de los macronutrientes que nos van a dar la energía. Entonces, sí o sí debe estar todos los días en nuestra alimentación. Ya les decía, el otro componente de nuestra alimentación es el agua. El agua, ya saben, el agua es vida, ¿no? Entonces, si no hay agua, pues, no hay vida. Nos va a dar la hidratación, digamos así, como quien dice, en forma simple, nos hidrata, pero no es solamente eso. Va a hacer, pues, que todo nuestro organismo funcione. Cuando no hay el agua suficiente, pues, está la muerte. El otro que les decía que debe estar en nuestra alimentación diaria, pues, la fibra dietética. Entonces, estos son los componentes de nuestra alimentación, ¿no? Los macronutrientes, los micronutrientes, el agua y la fibra. Los debemos tener diariamente. Bien, cuando hay deficiencia o exceso de alguno de estos nutrientes, pues, vamos a tener alteraciones y vamos a estar enfermos, ¿no? Cuando hay estas enfermedades que estamos hablando, en realidad, todas las enfermedades, como hemos dicho, la nutrición interviene antes, durante y después de la enfermedad. Entonces, todas las enfermedades tienen su componente nutricional. Y la alimentación, pues, va a estar en relación a la cantidad y la calidad. Algunas de las enfermedades que son netamente nutricionales, pues, están aquí, ¿no? La anemia, tenemos ahí la anemia nutricional por deficiencia de hierro, la aterosclerosis. Básicamente, todos los tipos de cáncer tienen su componente nutricional. Los que hasta ahora se han descubierto cuáles son las causas, ¿no? Porque también hay cánceres que todavía no sabemos cuál es la causa. La diabetes mellitos, pues, componente nutricional completamente. La obesidad, la hipertensión arterial, las hipovitaminosis, ¿no? Ahí está el beriberis, rectismo, escorbuto, pelagra. La desnutrición, tanto la marasmática como la cuashorco, el bocio que es por deficiencia de yodo, la bulimia, la anorexia. Son enfermedades básicamente nutricionales, ¿no? Y esta otra, que no sé si la conocen, que es la vigorexia. No sé si alguien sabe qué es la vigorexia. ¿Han escuchado antes este término? Nadie, los chicos deberían de saber. Sí, doctora. Son, digamos, son aquellas personas que no están contentas con su físico, con su masa muscular, y entonces intentan aumentar masa muscular. Al tal punto que en algunos casos, inclusive, llegan a ingerir o administrarse, que es lo que son suplementos, lo cual les ayuda, ¿no? A obtener masa muscular y a etionificar el músculo. Exacto, ¿no? Todos quieren tener el físico, en el caso de los varones, el físico de Apolo, ¿no? Tener masa muscular, verse, así como dice, vigorosos, ¿no? La vigorexia. Entonces, está, pues, dentro de estas enfermedades nutricionales como la bulimia y la anorexia, que con seguridad ustedes ya lo han estudiado y saben de qué se trata. Bien, pues, con esta introducción de lo que es la enfermedad, la salud y la nutrición, pues, vamos a hablar ahora de, les decía, algunas enfermedades que sí o sí van a ver durante su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando sobre la hipertensión arterial y, pues, la hipertensión arterial es un problema de salud pública mundial, ¿no? Entonces, es a nivel mundial que se han dado propuestas de control de esta patología, ¿no? Dice que en Estados Unidos un tercio de los adultos presenta hipertensión arterial y otro tercio pre-hipertensión. Entonces, vean que si tomamos estos datos, pues, más o menos el 70% de la población tiene esta patología o va a tener, ¿no? Y, pues, esto obviamente ocasiona gasto a los gobiernos, ¿no? Porque también la otra cosa que hay que aclarar es que la salud y la nutrición es, pues, un derecho de la población. Y quién tiene que cumplir con este derecho de otorgar salud y nutrición, pues, son los gobiernos, ¿no? Eso por lo menos está escrito, no se lleva a la práctica, pero está escrito y es un derecho. Entonces, este gasto de forma directa o indirecta, esta enfermedad, pues, es enorme y por eso es que los países le ponen el empeño o los sistemas de salud en hacer el control de esta enfermedad. La tensión arterial elevada crónicamente aumenta, además, el riesgo de otras enfermedades, como la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales y, obviamente, los índices o las tasas de mortalidad, ¿no? Entonces, la otra cosa que es importantísima es que esta enfermedad se puede tratar, ¿no? No curar, ¿no es cierto? Porque el que hace ya hipertensión, pues, va a morir hipertenso. Pero tiene tratamiento farmacológico que es eficaz y que, pues, se puede controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importantísimo y así evitar lo que estamos mencionando, los riesgos para otras enfermedades, como los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad renal, que, pues, causa tanto problema ahora y necesitamos o hay tantos pacientes con diálisis, ¿no? Y que necesitan, pues, controlar este daño renal que va a ocasionar esta enfermedad. En el mundo, dice, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes al año. Un tercio del total de estas, o sea, es por complicaciones de la hipertensión, ¿no? Causan la hipertensión o sus complicaciones, causan más o menos entre 9.000 a 10 millones de muertes. Entonces, ya decíamos de que se puede controlar, pues, o prevenir modificando los factores de riesgo de esta enfermedad. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Entonces, la primera es la dieta. Una dieta mala, pues, puede llevarnos a una hipertensión arterial. El uso o el consumo de alcohol, ¿no? La falta de actividad física y el tabaco. Esos son los factores de riesgo que tenemos que controlar porque, pues, estos aumentan el riesgo de complicaciones de la hipertensión, ¿no? Esos ya están determinados así. Entonces, cuando decimos que hay hipertensión arterial, todos saben que la presión arterial normal se considera 120-80 milímetros de mercurio, ¿no? Estos son datos tanto de la presión arterial diastólica y la sistólica, ¿no? La sistólica y la diastólica. Y se consideraba hasta 140 sistólica y 90 diastólica como normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver los datos de la presión arterial de nuestro paciente para dar el diagnóstico. También, antes de dar el diagnóstico, hay algunas condicionantes que ustedes ya conocen, que el paciente debe estar en reposo por lo menos 30 minutos, ¿no? Que se deben hacer tres tomas de la tensión arterial para, como quien dice, verificar que realmente está elevada, ¿no? El diagnóstico, o sea, los valores de la tensión arterial han ido cambiando, cambian según a las escuelas. Pero, básicamente, el diagnóstico está dado en base a la diastólica, ¿no? Y se dice de que, pues, hay hipertensión leve cuando la diastólica va de 90 a 105, moderada de 105 a 120. Y cuando está por encima de 120, pues, ya es una hipertensión severa. ¿Dónde va a influir esta presión? Pues, a nivel cardíaco, ¿no? Es el efecto directo. Y no debemos olvidarnos de que es un factor de riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovascular. Por eso, la importancia de esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas? Las causas son múltiples. Hemos hablado hace rato de los factores de riesgo, ¿verdad? Pero, ahora, las causas que ya se han determinado, pues, una de las causas es la herencia. Personas cuyos padres han tenido hipertensión arterial son más susceptibles a desarrollar la hipertensión arterial, ¿no? Está relacionado con la herencia. La raza también influye. Los negros tienen más posibilidades de desarrollar esta enfermedad que los blancos. El sexo también, ¿no? Los varones tienen mayor riesgo que las mujeres hasta los 55 años. A partir de los 55 años, pues, cambia el papel, ¿no? Los riesgos se van a ir hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial una vez que han pasado los 70, 75 años. La tensión arterial tiende a subir con la edad, ¿no? Y por ello es que la mayoría de los ancianitos o los de la tercera edad, pues, tienen hipertensión arterial. Hay sensibilidad a la sal. Eso ya está demostrado. El consumo excesivo de la sal, pues, va a causar hipertensión arterial. La obesidad y el sobrepeso, relación directa, ¿no? El obeso, al final, va a terminar siendo hipertenso. El consumo excesivo de alcohol, hipertensión. El uso de algunos medicamentos, ¿no? Como los anticonceptivos orales, los esteroides, los antiinflamatorios, los descongestivos nasales. Esos ya están demostrados de que van a tener alguna relación, tienen relación con la hipertensión arterial. Y, pues, el sedentarismo, ¿no? La falta de actividad física, esa es otra causa determinante para la hipertensión arterial. Entonces, si conocemos estas nuestras causas, pues, lo que tenemos que hacer es ponerle remedio a las causas, ¿no? Para no desarrollar esta patología. Entonces, bueno, las hereditarias que ya nos dan el alerta, ¿verdad? O sea, tenemos la predisposición, pero podemos tomar las otras medidas para no desarrollar esto que no podríamos cambiar. Ahí está la obesidad, o sea, el sobrepeso, el estrés, ¿no? La alimentación, en la cual va a estar, pues, el exceso de sal. Hay muchos estudios que dicen que no necesitamos adicionar sal a ningún alimento. Que ya los alimentos tienen la cantidad suficiente de sal. Entonces, mientras vayamos disminuyendo la sal en nuestra alimentación, siempre va a ser saludable, ¿no? El peor momento es cuando se hace el diagnóstico y de golpe tiene que quitar la sal. Entonces, vayamos disminuyendo la sal a nuestros alimentos y con seguridad eso va a ser muy, pero muy saludable. Para tener una tensión arterial normal, pues, lo que tenemos que hacer es control médico frecuente, actividad física, reducción de la sal, que era lo que mencionábamos, una alimentación equilibrada, adecuada, la cual tiene que estar en base a frutas y verduras, básicamente, tener un buen peso, control del peso constante. Y, pues, en el caso de ya tener el diagnóstico, la medicación, ¿no? Utilizar los medicamentos en forma adecuada, no olvidarse, porque el gran problema de estos tratamientos es que son tratamientos prolongados, ¿verdad? Las complicaciones, pues, cuando la hipertensión arterial no es controlada, son terribles, vean. Son órganos, los órganos que van a ser afectados, pues, nadie vive si estos órganos no funcionan, ¿verdad? Entonces, vamos a tener complicaciones cerebrales, complicaciones renales y complicaciones cardíacas. La hipertensión arterial va a ir a afectar directamente a estos nuestros órganos. Entonces, sí, hablando del tratamiento, la primera recomendación es tener el peso adecuado, ¿no? Controlando, pues, nuestra ingesta de calorías adecuadas, ¿no? Disminuir la sal, todas las sales causan hipertensión. No hay eso de que la sal marina es mejor, la, no sé, de vez en cuando salen estas tendencias, podríamos decir. Pero todas las sales, todas en absoluto, pues, causan daño. Lo que sí se recomienda es que la sal sea yodada, ¿no? Porque el yodo también es indispensable en nuestra alimentación. Se debe reducir el consumo de grasas saturadas y el colesterol, ¿no? Bueno, para esto la recomendación es consumir carnes magras, no la grasa, quitar la grasa de las carnes. En el caso de las aves, se debe consumir sin piel porque en la piel está la grasa. Todas las carnes tienen grasa y esta grasa es saturada. Entonces, lo que hay que hacer es quitar la grasa. La recomendación es quitar la grasa antes de cocinar las carnes. Porque cuando la carne ya ha sido cocinada con la grasa, pues, bueno, quitarla continúa siendo algo bueno. Pero es mucho mejor que la carne sea cocinada sin la grasa, ¿no? Aumentar el consumo de pescado fresco, porque esta grasa del pescado es buena. Entonces, se recomienda por lo menos cuatro raciones semanales del consumo de pescado. Se puede consumir de cuatro a seis huevos durante la semana. Hay mucha controversia acerca del consumo del huevo, ¿no? Algunos que solamente recomiendan consumir las claras, porque básicamente ahí están las proteínas. Y no así las yemas, porque en las yemas hay mayor concentración de grasas. Pero en general, el consumir un huevo diario está indicado. Pues, cuando estamos sazonando nuestros alimentos, el utilizar aceite, el recomendable es que hay que utilizar aceites vegetales. El principal es el aceite de oliva, ¿no? El recomendado, el aceite de oliva tiene las grasas buenas, los omegas, los omegas 3, el omega 6, ¿no? Entonces, se recomienda utilizar el aceite de oliva. Y cuando estamos hablando de la utilización del aceite de oliva, también ahí tenemos una recomendación, que debe ser el aceite de oliva extra virgen, ¿no? Entonces, eso ya han debido ver ustedes en los supermercados, ¿no? Que es mucho más caro el aceite de oliva extra virgen que el que diga nada más aceite de oliva. ¿Alguien sabe por qué se llama aceite de oliva extra virgen? ¿O cuándo es que se dice que es extra virgen? ¿Alguien tiene esa información? Si no me equivoco, depende de las prensadas que hacen. O sea, la primera prensada sería el extra virgen, la segunda prensada el virgen y finalmente sería el normal. Muy bien, entonces, está en relación a este, su proceso, ¿no? De obtención del aceite. Entonces, las semillas de oliva, pues, son sometidas al calor. Casi todo lo que está relacionado con estar expuesto, los alimentos expuestos a la acción directa del calor causan daño, ¿no? Lo mismo en las parrilladas. El comer la carne que está quemadita es esa la que causa daño, la que predispone al cáncer, especialmente al cáncer de colo, ¿no? Entonces, aquí las semillas que han sido expuestas al calor, pues, se llama extra virgen a la primera, digamos, obtención del aceite, ¿no? Entonces, yo les decía que vean que la virginidad siempre es buena, ¿verdad? Hasta incluso en el aceite, ¿no? Esa es la saludable, ¿verdad? Bien, el efecto del café. También en esto hay mucha controversia, pero los últimos estudios le dan muchos más beneficios al consumo de café, ¿no? En el caso de la presión arterial, pues, si la persona siempre ha consumido el café, no hay necesidad de quitarlo de la dieta. La otra cosa que es muy recomendada es el consumo adecuado de calcio, ¿no? Acuérdense que hemos dicho que la hipertensión arterial, pues, aumenta con la edad y también las deficiencias de calcio se presentan en este grupo etario. Entonces, es importantísimo que en la alimentación esté presente el calcio. Y esto se lo puede conseguir recomendando dos vasos de leche o un vaso de leche y dos de yogur o consumir queso, ¿no? Pero cuando estamos recomendando el consumo de queso, puedes aclarar que debe estar bajo en sal, ¿no es cierto? O sin sal. Y vean aquí este cuadrito que, donde están prácticamente todos los alimentos, todos están permitidos utilizar, solamente que debemos tener algunas condiciones, ¿no? Entonces, están ahí los lácteos, las carnes, los pescados, las harinas, las frutas, las verduras, los aceites, las bebidas. De todas estas, pues, están aconsejados, en el caso de los lácteos, los quesos y todo eso, sin sal, ¿no? Las carnes, que pueden ser todas, lo que se aconseja es quitarles la grasa. Y la otra cosa es no utilizar, pues, lo que tanto nos gusta, por ejemplo, a nosotros el charque, ¿no? Que se ha utilizado la sal para conservarlos, ¿no? Entonces, en todas estas carnes, pues, es eso lo que se debe tomar en cuenta y ver de que tengan concentraciones bajas de sal, ¿verdad? Los pescados, pues, están permitidos absolutamente todos, estarían limitados los pescados que son ahumados o que han sido conservados con sal, ¿no? En las harinas, pues, las harinas lo que se pide es que se consuman, pero que se mantengan la fibra, ¿no? Entonces, todos estos alimentos que están fabricados o hechos en base a harinas, lo que hay que hacer es utilizar los integrales, ¿no? En el caso de las frutas, pues, los que aquí al otro extremo, que se utiliza el azúcar para conservarlos, ¿no? Entonces, quitar eso, no consumir los que tienen mucha cantidad de azúcar, las verduras, pues, las conservas que se utilizan sal, ¿no? En el caso de los aceites, ya hemos dicho, por ejemplo, las natillas, que dice aquí, las mantequillas, tratar de que sean sin sal, ¿no? Y, como les decía, se pueden utilizar todos los alimentos, pero tomando en cuenta estas indicaciones. Bueno, a nivel mundial se ha desarrollado una dieta que es la llamada dieta DASH, que es dieta para el control de la presión arterial. Esta dieta está vigente y, básicamente, en esta dieta hay disminución del sodio, ¿no? Lo que estamos recomendando, la cantidad de sodio es baja, ¿no? Disminución de las grasas saturadas, llegar solamente al 6% en el caso de las saturadas y, en el caso de las totales, al 27%. La proporción que habíamos hablado de la molécula calórica, las grasas están entre el 30% y el 35%, ¿no? En este caso estamos disminuyendo. Y, pues, escoger de las grasas, seleccionar todos aquellos aceites que son monoinsaturados, ¿no? Entonces, ahí está el aceite de oliva, el aceite de girasol. Preferir siempre lo que mencionábamos ya hace un minuto, todos los alimentos integrales, ¿no? Las harinas integrales. Ahora se consigue con harina integral, todo, ¿no? Fideos, panes y todo lo demás. Frutas y verduras, todos los días. Están recomendados los frutos secos también en la dieta, ¿no? Dentro de las frutas y las verduras, pues, hay muchos que son ricos en potasio. La fibra que vamos a necesitar en nuestra alimentación. Ahí les decía, las semillas, están las nueces, los frijoles, ¿no? Las legumbres que estarían ahí. Utilizar cantidades moderadas de proteína. No pasar el 18% de las calorías diarias totales. Entonces, en relación a la proteína, se recomienda que en esta molécula calórica que hemos mencionado, pues, debe estar en un porcentaje del 15%, ¿no? Y lo que se recomienda es no pasar del 18%. Cuando ya se pasa del 18%, estaríamos hablando de una dieta hipercalórica. Bueno, las fuentes de proteína, pues, son las carnes, ¿no? El pescado, las carnes de aves. Nuevamente, aquí recomienda que sea sin piel, ¿no? Los productos de soya también nos dan una, es una buena fuente de proteína, ¿no? Entonces, en esta dieta DASH, lo que digamos que la molécula calórica estaría compuesta por un 55% de carbohidratos, ¿no? Utilizando siempre los carbohidratos que hemos dicho que son, que van a estar con su, o sea, los integrales, ¿no? Y debemos, o lo que se recomienda es que se debe tener 30 gramos de fibra diariamente, ¿no? Ahí estaría uniéndose todos los alimentos integrales, ¿no? Para tener esta fuente de fibra. Y las recomendaciones de la OMS, pues, van en relación a esta dieta, que es la dieta DASH, ¿no? Ellos recomiendan conseguir y mantener un peso corporal ideal, ¿no? Que el índice de masa corporal debe ser menor a 25, ¿no? Es cierto que cuando se va bajando o manteniendo este peso, pues, vamos a tener una disminución del 5 al 20%, no por ciento de la presión arterial, ¿no? Ahí está, la OMS aconseja seguir una dieta similar a la DASH, que es rica en frutas, en verduras, que los lácteos deben ser desnatados porque en la nata es que está la grasa, limitar la ingesta de sal, la recomendación es que debe ser de 6 gramos de cloruro de sodio en 24 horas y a moderar la ingesta del alcohol, menos de 2 bebidas al día en el caso de los varones y una sola bebidas al día en el caso de las mujeres, ya mantener una ingesta adecuada de proteínas y habíamos dicho no pasar del 15%, tener una ingesta adecuada de magnesio, de calcio, ¿no? Potasio en nuestra dieta, disminuir la ingesta de la grasa total, la grasa saturada, ingerir de 3 a 6 gramos de ácidos grasos omega 3, eso se lo encuentra en los pescados, realizar la actividad física, la recomendación es mínimamente 30 minutos cada día, ¿no? Y por lo menos 6 días a la semana. Bien, entonces en resumen, ¿qué es lo que necesitamos para el control de la presión arterial? Control médico, regular, hacer los controles, actividad física, ¿verdad? Y alimentación adecuada. Esta alimentación adecuada y la actividad física, pues nos va a mantener con el peso adecuado y seguramente vamos a estar así, ¿no? Saludables y pues felices. Bien, eso ha sido la clase de hoy. Mañana en la tarde vamos a continuar con nuestras clases y mañana vamos a hablar sobre diabetes, sobre peso y obesidad y luego tenemos otra clase más donde vamos a hablar del otro extremo porque ahora estamos hablando de restricciones en la dieta, ¿no? No sal, no grasas, etc. Y luego vamos a hablar de las otras enfermedades en las cuales hay que adicionarle las calorías, ¿no? Ahí vamos a hablar del cáncer, vamos a hablar del VIH, un poquito de la tuberculosis que continúa siendo muy frecuente en nuestro medio y para finalizar, pues vamos a hablar del famoso COVID, ¿no? Entonces ese es nuestro plan en relación a las clases que van a pasar conmigo esta primera parte hasta el parcial, ¿no? Hasta el examen parcial. Entonces, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerla hoy y nos estaríamos viendo mañana en la tarde para continuar esto de la nutrición y las enfermedades prevalentes. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Doctora, la dieta DASH que nos menciona para los pacientes hipertensos, ¿también se aplicaría a los pacientes prehipertensos? Sí, claro que sí. También, porque ahí ya están las restricciones, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría ya a ir controlando este inicio, digamos, de aumento de la presión arterial, ¿no? Ante el primer factor de riesgo ya deberíamos de tomar las medidas. Acuérdense que, pues, lo actual es siempre la prevención, ¿no? Prevenir es mucho más saludable, económico, o sea, de todos los puntos de vista, pues, la prevención es la clave. Y junto con la prevención va la promoción. Y la promoción, pues, está directamente relacionada con la educación, con tener la información y ocasionar el cambio, ¿no es cierto? Porque eso es educación, cuando yo he obtenido la información y en base a esa información he cambiado, ahí soy una persona educada, ¿verdad? Porque el cigarro produce cáncer de pulmón, sí, pero yo fumo, ¿no es cierto? O sea, tengo la información, sé que eso produce y no he cambiado. Entonces, soy una persona informada porque sé, pero no soy educada porque voy a ser educada cuando he cambiado mi actitud. A eso es a lo que se llama, pues, promoción, ¿no? Conseguir que las personas tengan hábitos, en este caso que estamos hablando de nutrición, hábitos saludables, ¿no? Nutricionales. Ahí estamos promocionando. Y ya la dieta DAS, pues, ahí nos explica que debemos consumir menos sal, quitar las grasas, incluir en nuestros alimentos las frutas, las verduras, actividad física, no olvidarnos de consumir en nuestra alimentación, pues, fuentes de potasio, de calcio, ¿no? Entonces, estaríamos haciendo promoción. Ya estamos previniendo. Y más todavía, si ese nuestro paciente tiene un papá, una mamá, un abuelo que fueron hipertensos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, chicos, entonces, que tengan un buen día y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Ya, doctora, muchas gracias, buen día. Listo. Gracias. Listo. 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 Gracias.